Educación de calidad para tus hijos, salud garantizada para tu familia, empleo digno para una mejor calidad de vida, seguridad para tu comunidad, vivienda y una mejor calidad de vida, derechos humanos, porque mereces ser respetado, ecología para conservar la biodiversidad de nuestro estado, desarrollo social para apoyar a los que más lo necesitan. Poder Legislativo, vigésimo primer legislatura de Baja California.